Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video del canal de mostrando fórmulas en esta oportunidad vamos a demostrar una de las fórmulas muy conocidas por nosotros con respecto a la parte de física específicamente sería con el tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado ya sabemos que con respecto a ese tema hay una gran cantidad de fórmulas bueno, no gran cantidad sino unos 4 a 5 fórmulas me parece de las cuales en estos videos que voy a estar subiendo para este canal vamos a empezar en este caso por la primera y luego con las demás ¿listo? vamos a demostrar la fórmula que pueden ver en pantalla obviamente la velocidad es igual a la aceleración por tiempo más velocidad inicial y para demostrar esa fórmula vamos a empezar con la definición de una aceleración ya sabemos que en un movimiento rectilíneo uniformemente variado quiere decir que la aceleración es constante ¿qué quiere decir que la aceleración sea constante? que la velocidad va cambiando instantáneamente al de yo decir que la aceleración está cambiando instantáneamente quiero decir en otras palabras en términos de matemática que viene a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo con esto me está dando a entender que la velocidad está cambiando instantáneamente ¿qué vamos a hacer? que la diferencial del tiempo que está aquí en la parte del denominador va a pasar a multiplicar miren, vamos a tener la aceleración multiplicada por la diferencia del tiempo igual a la derivada de la velocidad o diferencial de velocidad y luego de obtener toda esta parte lo que vamos a hacer es aplicar la integral en ambos lados la integral en ambos lados al yo aplicar la integral tanto a la izquierda como a la derecha lo tiene que hacer con respecto al tiempo en la parte izquierda y con respecto a la velocidad ¿qué quiere decir eso? o sea que los límites de integración con respecto a la parte izquierda que estoy señalando vamos a empezar de un tiempo sub cero a un tiempo final tiempo inicial a un tiempo final ¿listo? y también aquí la velocidad vamos a empezar con una velocidad inicial a una velocidad final ¿no? pero aquí como estamos hablando en la parte de la aceleración ¿no? bueno, la aceleración constante en un momento rectilíneo uniformemente variado vamos a poner estos límites que el tiempo inicial va a ser el cero y el tiempo final va a ser un tiempo t nada más luego, el tanto, el movimiento rectilíneo uniformemente variado en las fórmulas obtenemos siempre una velocidad inicial y una velocidad final ¿no? además, esta fórmula que vamos a demostrar se puede también poner de esta forma ¿no? velocidad final igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial ¿no? también se puede poner así hay que ponerlo así de esta forma para poner aquí los, este... prácticamente demostrar esa fórmula con esos términos ¿correcto? bien una vez que hemos fijado nuestros límites de integración vamos a poner los valores que hemos puesto aquí con esos límites tendríamos así ¿no? integral de cero a un t de la aceleración diferencial del tiempo y aquí tendríamos la integral de velocidad inicial a una velocidad final diferencial de velocidad ¿no? ahí está ¿qué vamos a hacer? como hemos dicho en un movimiento rectilíneo uniformemente uniformemente variado sabemos que la aceleración es constante ya sabemos que en cualquier integral ¿no? donde observemos una constante pasa afuera afuera de la integral entonces tendríamos así la aceleración el tiempo el cero diferencial del tiempo listo ahí lo dejamos esta parte ya lo podemos resolver ¿correcto? como está solamente la diferencial de b y los límites también están en función de la velocidad tendríamos simplemente un b integrando ¿no? donde los límites serían b sub cero a un b final ¿no? b inicial a un b final ahí lo dejamos ya lo integramos aquí aquí tenemos que integrar de igual forma aquí tendríamos la aceleración multiplicado por el tiempo t ya integrando evaluado en estos límites este de un cero a un tiempo t y esto viene a ser igual ya sabemos que esto simplemente se resta tendríamos velocidad final menos velocidad inicial tendríamos toda esa expresión miren y aquí también la aceleración multiplicado por el t menos el cero ¿no? ya estamos evaluando esos límites finalmente tendríamos así ¿no? multiplicamos distributivamente tendríamos aceleración por tiempo a por cero me sale simplemente cero y al final ¿qué obtenemos? obtenemos esta fórmula de aquí solamente hay que darle forma ¿no? nada más tendríamos así velocidad final la aceleración por tiempo menos cero me sale simplemente la aceleración por tiempo y menos b sub cero o sea b inicial velocidad inicial pasa al otro lado compositivo ¿no? o sea así me quedaría ¿y es la misma fórmula? sí sino que está al otro lado nada más y quedó demostrado como pueden ver ahora ¿qué hemos hecho aquí? como pueden ver hemos partido de la definición de la aceleración y la definición de la aceleración siempre va a ser esto diferencial de la velocidad con respecto del tiempo ¿ya? en este caso por ejemplo la aceleración ha salido afuera por ser una constante pero ¿qué pasaría en otros tipos de movimiento donde la aceleración no es constante? allí ya no sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado ¿no? serían otros tipos de casos en donde también se tendría que aplicar integrales ¿no? pero ya son temas más avanzados con respecto a la parte física ¿no? bien y para finalizar recuerden ¿no? que la aceleración cuando digo que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo quiere decir que la velocidad va cambiando instantáneamente eso quiere decir eso me va a entender el concepto de la aceleración y bueno finalmente eso sería todo con respecto a este a este video solamente para demostrar esta fórmula ya más adelante como les digo vamos a estar demostrando las demás fórmulas correspondiente al tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado por favor no te olvides de suscribirte al canal da el like si te gustó el video comparte este contenido con tus demás compañeros si crees que les puede ayudar de repente por ahí en sus tareas de investigación y sobre todo no te olvides en los comentarios poner qué fórmulas te gustaría demostrar ya que me ayudaría a darme ideas de qué poner en este canal para poder demostrar y te puedan ayudar en este caso ya nos vemos hasta otra oportunidad hasta luego ¡Gracias!